David Domínguez Povedano, escritor cozumeleño, recibe el premio tras obtener el segundo lugar nacional en el concurso de Cuento Corto. Manifestó, dicha invitación fue recibida por parte de la Secretaría de Cultura a través de Conaculta. En el mes de mayo recibo la invitación por parte de la Secretaría de Cultura Federal y del Conaculta, a través también del clausrodoctoral honoris causa, para participar en el concurso nacional de Cuento Corto, representando al estado de Quintana Roo, y en la convocatoria decía que tenía que ser un compendio de varios cuentos con una más o menos como de 30 páginas, donde podamos establecer 20 cuentos exactamente, para poder establecer un compendio pequeñito de cuentos cortos. Entonces, pues ya desde un principio me sentí bastante animado de que se hayan fijado en mí para representar el estado de Quintana Roo. Me di a la tarea de enviar este documento de 20 cuentos cortos a nivel nacional, yo la verdad, sin pensar que pueda yo obtener algún lugar. Sin embargo, ya ahorita en el mes de agosto, hace aproximadamente dos semanas, me dieron la noticia que había obtenido el segundo lugar nacional en el certamen de Cuento Corto. Y bueno, pues se me otorgó una presea, un reconocimiento y un premio en efectivo, pero pues esto se le dedica a nuestro querido estado de Quintana Roo. Quiero comentarte que todos o la mayoría de los cuentos siempre se mencionaba al sureste de la República Mexicana, sobre todo, ¿no? Y en particular, pues nuestra isla de Cozumarín. Expresó, están compuestos por historias de amor, terror por mencionar algunos. Cada uno de los cuentos hay cuentos de amor, cuentos de terror, cuentos de diferentes categorías, ¿no? Pero, pues, tú sabes que mi especialidad es contar leyendas, cuentos relacionados con lo sobrenatural. Y bueno, pues fui variando, ¿no? Desde lo sobrenatural hasta lo coloquial, hasta lo dulce y un beso, ¿no? Dijo sentir gran satisfacción por estos premios, además de la invitación a participar en otros eventos que, a decir, de Domínguez Povedano, de la misma forma pondrán en alto el nombre de la isla y del estado. Estoy invitado a una muestra de escritores en la Ciudad de México. Todavía estoy por confirmar las fechas. Este, precisamente, un encuentro de escritores que, pues a raíz de esta presea y de la anterior, que recibí como contador de historias por escritores del mundo con sede en las ciudades de Madrid, España, pues como que han estado volteando la mirada por aquí. A mí lo más importante que me deje es la satisfacción de poder poner a nivel nacional un estado, en este caso Quintana Roo, y muy particular a mi pequeña isla, porque como te comento, casi todos los cuentos menciono algo de Cozumel. O sea, Cozumel tiene que estar presente prácticamente en los cuentos, ¿no? Y entonces, pues, al leerlos los jurados calificadores de varias entidades de la República, pues, este, miran para acá, para Quintana Roo, ¿no? Y se dan cuenta, pues, que hay potencial en Cozumel de diferentes ramas de la cultura, como es la literatura, como es el teatro, como es la danza.